Bendiciones en los alimentos que se comerán tras la cuaresma y en la memoria los fallecidos y soldados que siguen en el frente. Las iglesias ucranianas celebran este domingo el Día Grande de la Pascua Ortodoxa. La celebración es desigual a lo largo del país, mientras Odessa en el sur llora el ataque que mató este sábado a al menos ocho personas, en Leópolis, en el oeste, las calles del centro amanecen animadas, con familias de paseo, las iglesias llenas y las terrazas abiertas. Solo la presencia de militares y el sonido de las alarmas antiaéreas recuerdan que, pese a ser día festivo, el país está en guerra. Y la iglesia no es ajena al conflicto, en Ucrania conviven una veintena de confesiones cristianas con los ortodoxos en cabeza, aunque estos tienen dos vertientes principales, la del Patriarcado de Moscú, fiel defensora de la invasión, y el de Ucrania, que defiende a ultranza la identidad nacional propia.